Muy buenas tardes, en estas últimas tres semanas, Chile y los chilenos hemos vivido dos situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Por una parte, días de mucha violencia, destrucción, vandalismo, enfrentamientos, delincuencia, provocada en su gran mayoría por grupos criminales organizados. Pero también hemos observado y escuchado con mucha atención y humildad manifestaciones y demandas que han hecho los chilenos y que tienen que llegar al fondo del corazón, no solamente del gobierno, sino que de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Durante este período, el gobierno ha impulsado y puesto en marcha una amplia, profunda y exigente agenda social, que incorpora muchas de las demandas y de los anhelos que han expresado nuestros compatriotas, como un aumento en las pensiones, el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado, la anulación y estabilización de los precios de bienes o servicios tan importantes como el transporte público, la electricidad o los peajes en las carreteras urbanas, un menor precio de los medicamentos, mayores recursos para mejorar la calidad y el acceso a la salud, un seguro catastrófico de salud, la defensoría penal para las víctimas de la delincuencia, una mayor equidad territorial entre las distintas comunas de nuestro país, un plan de apoyo a las pymes que han sufrido los efectos de la violencia y el vandalismo, mayores impuestos para los grupos de mayores ingresos, rebaja en la dieta y en el número de parlamentarios. Sin duda ha sido una agenda amplia, profunda y muy exigente. Pero hoy día quiero referirme a otra agenda. Una de las principales responsabilidades del Estado es resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Tarea en la cual nuestras fuerzas de orden y seguridad, carabineros y la Policía de Investigaciones cumplen por mandato de la Constitución y la ley una función indispensable y esencial. Y quiero decir que en el cumplimiento de esta función, carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones cuentan con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Pero para fortalecer la eficacia del Estado, de las fuerzas de orden y seguridad y también de todas las otras instituciones que colaboran a resguardar el orden público, combatir la delincuencia y proteger los derechos de los ciudadanos, queremos anunciar hoy día una agenda para fortalecer el orden público y para resguardar mejor la seguridad ciudadana. Los principales componentes de esta agenda son los siguientes. Primero, hoy vamos a ingresar un proyecto de ley anti saqueos que va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud con ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público. Segundo, estableceremos discusión inmediata al proyecto de ley anti encapuchados. Nosotros presentamos un proyecto de ley anti encapuchados en nuestro primer gobierno que desgraciadamente no prosperó en el Congreso. Hoy vamos a poner discusión inmediata a una moción presentada por un grupo de senadores y lo que busca es sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad. Tercero, vamos a patrocinar y darle urgencia a un proyecto presentado por un grupo de diputados que permite combatir mejor los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas de forma tal de calificar los desórdenes en la vida pública cuando se cometen mediante barricadas u otros elementos similares y entorpecen la libre circulación de personas y vehículos en nuestro país. Cuarto, vamos a crear un equipo especial de abogados para que desde el Ministerio del Interior interpongan querellas criminales y colaboren a la tramitación de las causas penales colaborando con las intendencias y las gobernaciones de forma tal que estas querellas logren llegar a buen puerto identificar a los responsables, llevarlos ante la ley y sancionarlos como lo merecen y de esta forma evitar la impunidad. Quinto, creación de un equipo especial constituido por la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones que nos permite hacer un mejor trabajo de inteligencia policial preventiva e investigativa de forma tal de poder analizar la información, tener la capacidad de anticiparse a actos delictuales y poder proveer al Ministerio Público con toda la información necesaria para que su investigación penal pueda llegar a tener éxito en identificar y sancionar a los responsables pasando naturalmente por las Cortes de Justicia. Sexto, aumentar significativamente, vamos a más que duplicar, la capacidad de vigilancia aérea que tienen hoy día, los servicios operativos, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Séptimo, vamos a reforzar a través de Carabineros y la Policía de Investigaciones la posibilidad y capacidad de los ciudadanos de efectuar denuncias y entregar información útil para la persecución penal de los delincuentes, los violentistas, los vándalos. Y esto lo haremos a través de denuncias que se pueden recibir en el caso de la Policía de Investigaciones en una página web denuncias arroba investigaciones punto CL y en el caso de Carabineros a través de la comisaría virtual que hemos creado hace algunos meses. Octavo, ingreso de un proyecto de ley que establece un estatuto de protección para nuestras fuerzas de orden y seguridad. Estamos hablando de los Carabineros, la Policía y Gendarmería, que va a regular con mayor fuerza las figuras lesivas o atentados cometidas contra Carabineros, Policía de Investigación o Gendarmería. Cuando estos actos se cometan contra funcionarios que están en razón de su cargo o con motivo del ejercicio de sus funciones. Noveno, vamos a presentar una discusión inmediata al proyecto de ley que ya lleva casi un año en el Congreso, que moderniza y refuerza nuestro sistema nacional de inteligencia. De forma tal que este proyecto que ya fue aprobado por el Senado y que inicia su tramitación en la Cámara de Diputados pueda ser ley de la República lo antes posible porque toda la historia reciente de nuestro país demuestra que necesitamos fortalecer nuestro sistema nacional de inteligencia para tener más información, más inteligencia y poder prevenir y combatir con mayor éxito la delincuencia, el vandalismo, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. También vamos a poner mayor urgencia al proyecto de ley que moderniza nuestras policías, Carabineros y la PDI, a través de una urgencia de discusión inmediata. Este proyecto lo presentó nuestro gobierno en noviembre del año pasado. Ya fue aprobado por el Senado y está pronto a iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados proyectos que presentamos hace un año atrás y que contemplan, además de una reorganización y una modernización operativa y financiera de nuestras fuerzas de orden y seguridad, contempla un mejor resguardo de los derechos humanos y de la probabilidad funcionaria a través de establecer normas exigentes en lo que se refiere a los principios de legalidad, no discriminación arbitraria, observancia del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas y estableciendo también mecanismos más expeditos para que se puedan producir denuncias frente a cualquier tipo de irregularidad. Además de un cambio muy profundo, y aquí hemos tenido la ayuda y colaboración de muchas policías del mundo en lo que se refiere a la planificación estratégica y operativa del funcionamiento de nuestras policías. Estamos convencidos que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante a mejorar nuestra capacidad de controlar y resguardar el orden público y proteger la seguridad ciudadana. Y por esa razón creemos que su aprobación es algo urgente y necesario. Quiero aprovechar de hacer un llamado en estos tiempos difíciles a todos los poderes del Estado, a todas las fuerzas políticas, a todas las personas que quieran colaborar. Hoy es tiempo de unidad y es tiempo no solamente de unidad, sino que también de soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y para eso no basta con la voluntad del gobierno. Se requiere la voluntad del Congreso, se requiere también la voluntad de los otros poderes del Estado, se requiere la colaboración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en nuestro país. Y adicionalmente, quiero informar que esta tarde a las 7 p.m. en La Moneda he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también participan otras instituciones de la República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles tres semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad entre todos los chilenos. Muchas gracias. Gracias.